Ah, ya sé, voy a jugar trompo con mis amigos, vamos a buscarlo. ¿Dónde estarán esos chichis? ¿Qué están haciendo esos vagos? Vamos a buscarlo. Loco. Loco, vas a jugar. Ya, ¿qué pasa? Vas a jugar trompo. ¿Qué? Ahorita voy a tener mi trompo ya. Ya listo, listo, rápido, rápido. Ahí esta mi tronco. Vamos, vamos. Ya quedo fuerte. Vamos a buscar a tuyo. Ya, a tuyo. ¿Dónde te hará ese hombre para buscar? ¿Qué estará haciendo? Vamos a buscar a tuyo a ver. Para bajar tu tronco. Esa una vez lo que es salir. ¡Tuyo! 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 ¿Qué cosa? Vamos a buscar tronco tuyo. Mi mamá no quiere. Mi mamá me ha castigado, Cholo. No quiere. Mira, dile. Voy a buscar pasta para cuy. No te cuypes, Cholo. Ahorcado. Voy a buscar maíz. Cholo, Cholo. Yo ahorita salgo. Avancen, avancen. Ya, eh. Vamos. No, no, no. No, no, no. Lozada. No, no. ¿Eh? 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 Puchasión, ¿qué hora vendrá hoy? Puchasión, su mamá no la deja, nos perdemos el vento para que salga, saldrá, espero que salga. Sí, deja salir ya. Sí, ya vendrá ya. Puchasión, tal vez no se mentí esta mansión. Capaz también, ¿no? ¿Qué es? ¡Ah, lo estoy yo! Ya se ve, iba a pensar que no ellos vinieron. Oye tu trompo. Pucha, mamá me olvidaba. Como siempre, recién se olvida hoy. Ayúdame, Pep, para subir el muro. Ya, va, va, va. Va, peón. Ah, corriendo. Te vengo hoy a su mamá, falta que no le haya que salir. Déjame, me pones. No, no, no me ayúden, me cago que no me pones a jugar. Ledo, venga tu pierna. Ya. 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 Ya, ya, ya. Sube. Vamos, tú puedes, Cholo Vamos, tú puedes, Cholo Yo pensaba que no iba a salir ya tuyo Yo también pensaba en eso Me sientes animado, ¿eh? Este pechito va a hacer lo impasible ¿Dónde jugamos? ¿Dónde jugamos? Vamos lejos Vamos lejos Mi mamá me pega, amigo Allá acá, por la vuelta vamos a jugar Claro, para allá Ya, vamos, vamos No le voy a avisar a mi mamá Oye, por acá sí ya probamos Acá jugamos Ya acá jugamos Acá también vamos a jugar, ¿eh? Sí, pero ¿qué vamos a jugar hoy? Saca plata, raja trompo ¿Para 20 púas, fe? No, raja trompo No ¿Para 20 púas sería? Ya, ya estaba Ya, saca, tu guapo ahhh te falta el tiro si, ahí chante, chante, todo perdido ahi esta ahora, pues ahora probamos dale la cosa es que todo no, no, no la cosa es que todo chante no, 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 no no, 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 no si, no, no no, si, no si, no si, no no, si no vamos a ver si vas bajar si vas a bajar tu vas Dante toca así porque pierde, porque pierde ahi esta no va a dar ahi esta, ahi pierde, ahi pierde ahi no mas ya ahi va a ser la cocina ahi sale Raham ahora 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 vamos a ir vale ahi no no hay que subir no, no ahi si nos bajamos a ver no no Jajaja, un strump de loco, y di. Ya, con todo, con todo. Me fui a salvar. Acá se enferderon. Como él dice, para que no pierdes. Ya, ya, le toque, le toque, ya. No, no, con mi no funciona entonces. Si, funciona. No va a funcionar. Así decía mi abuel, funciona. Vas a ver que no va a funcionar. ¿Cuánto quieres ver que no va a funcionar? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Mucha magia, no. No va, ya se van a ir sus trompos. Mira, no. No, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, como me falta un mirabato, muy cerca, un más abajo. ¿Dónde estamos? Deleza, entre ya. No, no, ya, vamos a la posición. Ya, 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 ya. El cierre, pero no somos dos. Claro, no somos dos. Ya, vamos a la cocina ya. Caballero. Don, don, don. Acá, acá, acá. Acá abajo. Acá. Acá nomás ya. Vamos a cocinar el trompo. Exacto, tío. Ya, listo. Un poquito más, ¿eh? Ya, ¿no? Ya. Ya, listo. Vende, vende, aquí está, venga, aquí está. Ahí está, venga. Ya, claro, yo la ahí está. Cabo. Ya, aquí está. Me toca, te toca. Ya, te toca, te toca. Ya, te toca, te toca. Acá nada, acá te pierdes. Ya ves. Yo, yo. Ah, ojalá en este no tiene que perder. No tiene que perder. Yes. Yes. Ja, ja. Yes, ya entró. Sí, sí, ahora sí lo bajamos. Ahora sí. Claro, ahora sí. Ahora llora, llora, llora. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ya, veinte púas. Tú le das. Él ha dicho más todavía. ¿Cuánto le damos? No, no es prueba, pero. Hasta raja le dábamos, ¿eh? No, no es prueba. Aquí, 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 le dábamos o le dábamos en otra parte, ¿eh? No, yo le aviso a mi mamá. Yo le aviso a mi mamá. Yo le aviso a mi mamá. Este es Nachito, ¿eh? No, espera. Espera, espera. No, no, espera, espera. Espera, espera. 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 Mamá. 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 Vera muz. Ajá. No, no. �를 así, noscan. Agéndole mató, ay, la misma man. Segunda mató. Ope en el botán. Agéndole mató. Cre uma mató. Ajá. Agéndole mató. Gracias.